Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las flores algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a tus desprecios no me cansaría 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 Y a tus desprecios no me cansaría